Virgen Santa de Huachana, Madre de Nuestro Señor, tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición. Virgen Santa de Huachana, Madre de Nuestro Señor, tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición. En el monte santiagueño eres símbolo de fe, oh Señora de Huachana, reina en tu pueblo fiel. Oh Señora de Huachana, reina en tu pueblo fiel. Virgen Santa de Huachana, Madre de Nuestro Señor, tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición. Virgen Santa de Huachana, Madre de Nuestro Señor, tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición. Dios te hizo inmaculada y en tu seno se encarnó. Viste al mundo a Jesucristo, nuestro hermano y salvador. Viste al mundo a Jesucristo, nuestro hermano y salvador. Virgen Santa de Huachana, Madre de nuestro Señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Virgen Santa de Huachana, Madre de nuestro Señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Eres prenda de esperanza, de consuelo en nuestra cruz Te pedimos Virgencita que nos lleves a Jesús Te pedimos Virgencita que nos lleves a Jesús Virgen Santa de Huachana, Madre de nuestro Señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Virgen Santa de Huachana, Madre de nuestro Señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Madre, como servidores de la música te pedimos Que fortalezcas nuestra fe y nos ayudes a encontrar A Dios vivo en nuestros corazones Y que podamos transmitir a los que necesitan Te pedimos por nuestros sacerdotes de todas las parroquias Y nuestros amigos, ayúdalos para que con ellos sigamos el camino de Dios Virgen Santa de Huachana, Madre de nuestro Señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Virgen Santa de Huachana, Virgen Santa de Huachana, Madre de nuestro Señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Desde lejos hoy venimos Tus bondades a cantar Que tu luz nos encamine Mensajera de la paz Virgen Santa de Huachana, Virgen Santa de Huachana, Madre de nuestro Señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Virgen Santa de Huachana, Madre de nuestro Señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición En Huachana tienes trono de promesa y oración Como madre de la iglesia nos proteges con amor Como madre de la iglesia nos proteges con amor Virgen Santa de Huachana, Madre de nuestro Señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Virgen Santa de Huachana, Madre de nuestro Señor Tus devotos peregrinos piden hoy tu bendición Tus devotos 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 piden hoy tu bendición Virgen Santa de Huachana, Madre de nuestro Señor Tus devotos piden hoy tu bendición Tus devotos piden hoy tu bendición usar en por clurno de dar raalla tu bendición ¡Gracias!